Mi nombre es Enrique Arriaga Celis, nací aquí en la Ciudad de México y he vivido aquí casi toda mi vida. Me dedico a cuestiones relacionadas con arte y también con sonido, entonces digamos que la etiqueta de artista sonoro puede caber en este caso y estamos aquí en mi estudio que yo le llamo la Isla de Mesmeria. Un mensaje sonoro siento que tiene que ver más con la dispersión de un contenido que con el diálogo y en ese sentido pues es algo que se puede prestar a muchas interpretaciones o a la malinterpretación, pero a la vez es algo que abre muchas posibilidades y que mucha de la responsabilidad subyace en la audiencia. Hablando en el aire justo tiene que ver con esta idea de un mensaje sonoro, como una manera de comunicar, pero no dirigido hacia alguien en específico, sino hacia, podría ser el vacío, pero es algo que se puede llevar, que se puede transmitir a través de, pues sí, de esto intangible, pero que es justo lo que hace que se desplace el sonido. Creo que también tiene que ver justo con esa incapacidad del diálogo y también con algo que tal vez puede ir dirigido hacia las personas, pero también hacia otras entidades. Nunca he presentado una pieza en vivo de 5.1, sí he hecho cosas en 5.1, pero nunca un concierto en vivo y, pues en realidad va a ser un experimento para mí y me interesa mucho, además de esta idea de lo envolvente o de lo inmersivo que te ofrece tanto el sistema como el espacio del cine, que es una caja negra, pues que te permite entrar en un estado de concentración y quizá de relajación. Pues me interesa aprovechar también la relación con la imagen, que en este caso va a ser una colaboración con V.J. Jan, y pues la idea es eso, como trabajar a partir de las posibilidades técnicas que ofrece este espacio y con esta idea de una situación inmersiva, hipnagógica o hipnótica, ¿no?, donde entras como en un estado de como de una conciencia quizá un poco más refinada o más pausada. De alguna manera va a ser algo bastante lineal, bastante atmosférico y también estoy trabajando con un texto que está relacionado con esta idea de hablar en el aire, que justo es un fragmento de un libro que tiene el mismo título de Hablando en el aire y que habla sobre la historia de la comunicación y específicamente este capítulo sobre la, pues de la telefonía, ¿no? Hola, mi nombre es Enrique Arriaga y los invito al mensaje sonoro número 11 del Centro de Cultura Digital este jueves 20 de junio a las 8 de la noche para un concierto que impartiré junto con V.J. Jan titulado Hablando en el aire.